Hola a todos y bienvenidos a Vivos Relatos. Vivos Relatos. Hoy tenemos una noticia importante y emocionante desde el mundo del fútbol. Kate Cowell es convocado por Estados Unidos para la presente fecha FIFA. Vamos a desglosar todos los detalles sobre esta convocatoria de emergencia y lo que significa para el extremo de las chivas. Convocatoria de emergencia para Kate Cowell. A pesar de que en un principio Kate Cowell no estaba en la lista de convocados por la selección de Estados Unidos para la presente fecha FIFA, el destino le ha dado una nueva oportunidad. Este jueves por la mañana, la selección de las barras y las estrellas anunció oficialmente que el extremo de las chivas ha sido llamado de emergencia para reemplazar al mediocampista del Borussia Dortmund, Gio Reina, quien ha sufrido una lesión. La convocatoria de Cowell se produce luego de que Reina fuera diagnosticado con una distensión en la ingle izquierda, lo que le impedirá participar en los próximos amistosos. En un comunicado oficial, la selección de Estados Unidos anunció Kate Cowell se ha sumado a la lista del campamento de entrenamiento de septiembre de IUS Mente que se está preparando para los próximos amistosos contra Canadá y Nueva Zelanda. Reemplaza al mediocampista Gio Reina, quien abandonará el campamento debido a su lesión. La respuesta de Kate Cowell y su rendimiento actual. Kate Cowell ha estado en un excelente momento con las chivas, lo que ha captado la atención del entrenador interino de Estados Unidos, Mike Ibaras. El buen rendimiento de Cowell en el torneo ha sido crucial para su llamado de emergencia. Con ocho apariciones y un gol con la selección mayor, Cowell está listo para volver a representar a las barras y las estrellas en esta fecha FIFA. Cabe recordar que Cowell había sido excluido de la convocatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024, pero su reciente desempeño ha demostrado que está en gran forma y listo para contribuir a la selección nacional en estos amistosos importantes. Con la inclusión de Kate Cowell en la selección de Estados Unidos, las chivas ahora tienen cuatro jugadores convocados para la presente fecha FIFA. Además de Cowell, los otros tres jugadores que han sido llamados por el TRI son Tal Arangel, Alan Mozo y Piojo Alvarado. Esto subraya la importancia y el impacto que está teniendo chivas en la selección nacional, tanto en el equipo mexicano como en el estadounidense. Para Kate Cowell, esta convocatoria representa una oportunidad significativa para demostrar su calidad en el escenario internacional. Después de haber sido excluido de los Juegos Olímpicos, su inclusión en esta fecha FIFA puede ser una plataforma para reivindicarse y consolidarse como un jugador clave para la selección de Estados Unidos. Para Chivas, la presencia de cuatro jugadores en las selecciones nacionales es un testimonio del talento que el club está desarrollando y produciendo. Además, es una oportunidad para que el equipo muestre la calidad de su plantilla en el contexto internacional. La convocatoria de emergencia de Kate Cowell para la selección de Estados Unidos es una noticia emocionante y un reconocimiento al buen trabajo que ha estado realizando con Chivas. Con los amistosos contra Canadá y Nueva Zelanda a la vista, todos los ojos estarán puestos en cómo Cowell aprovecha esta oportunidad para brillar en el escenario internacional. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al tanto de más noticias y análisis del mundo del deporte, no olvides suscribirte a Vivos Relatos, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo.